bienvenidos a sábados con Adriana el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén comencemos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son libre y media de callo o mondongo una taza de maicito dos papas una zanahoria mediana media taza de tocineta media taza de salchicha o chorizo cuatro dientes de ajo dos hojitas de laurel en este caso una grande y una mediana o pueden ser tres pequeñitas tres tallitos de cebollín media cebolla cabezona morada una cucharadita de cayena o pimentón rojo y una cucharadita de cúrcuma también vamos a estar utilizando una taza o de caldo de carne esta lo he preparado en cocción de carne o puede ser de huesos ustedes lo pueden hacer con cebolla y ajo y sacan el caldo de carne este es de carne de res y aquí lo que es el mondongo yo ya lo he lavado previamente lo he lavado muy bien con limón lo he puesto a cocinar por 10 minutos en olla de presión y luego boto ese líquido esa agua lo juego bien y es el que tengo aquí ya organizado para poder preparar nuestra receta bueno lo primero que vamos a hacer es colocar el ajo en el mortero y le vamos a colocar sal y lo vamos a machacar muy bien lo vamos a volver una masita ya después de tener el ajo así una masita que lo vamos a reservar así vamos a tener una pasta bueno vamos a picar lo que es la cebolla vamos a picar muy menudita yo voy a picar lo que es la parte blanca y la parte verde también y vamos a picar un cuarto de esta cebolla para quitarle la primera parte la primera capa y la vamos a picar muy bien vamos a picarla muy bien lo mas pequeñito que ustedes la puedan picar una de las cosas que no les puse en la receta fue el aceite le vamos a colocar dos cucharaditas de aceite y ya después de este caliente vamos a agregar lo que es la cebolla la cebolla morada lo freímos bien y vamos a agregar lo que es el ajo lo freímos muy bien agregamos el resto de la sal y vamos a agregar lo que es la cebolla también la cebolla verde o cebollín y mezclamos muy bien vamos a agregar lo que es el color este es la cúrcuma ustedes pueden usar cúrcuma si no tienen cúrcuma pueden utilizar achote pero yo lo voy a hacer con cúrcuma mezclamos muy bien vamos a agregar cayena o pimentón rojo este tiene un poquito de picante bueno entonces vamos a colocarle lo que es la tocineta la vamos a poner a sofreír ahí voy a echar la tocineta los pedacitos voy a echar esta también y también vamos a colocar lo que es el mondongo lo he puesto a hervir y esa agua yo la he botado previamente me tocó hacer eso antes para que no quede el video tan largo le voy a echar un poquito del sofrito que yo hago que es con tomate sofrito de tomate le voy a echar un poquito no lo puse en los ingredientes pero quiero echarle un poquito para que le de más color y sabor entonces le voy a echar unas dos cucharaditas mezclémoslo muy bien y lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí que se cocine puede ya estar así que ya ustedes ven que está así ha consumido todo el líquido que esté blandito entonces vamos a empezar a agregarle lo que es otra vez lo que son las papas vamos a agregarle las papas le agregamos el maicito agregamos la zanahoria agregamos las dos hojitas de laurel Y vamos a mezclar bien Recuerden que el mondón que ustedes lo deben de poner a cocinar en medio bajo O sea, si lo van a poner en alto, tienen que estar pendiente que no se les seque el agua El poquito de líquido que tiene En este punto lo que vamos a agregar es el caldo de res El caldo que ya habíamos preparado previamente Yo fue que cocine una carne para hacerla desmechada y ese caldo es el que estoy utilizando Y también vamos a agregar lo que es la salchicha O el chorizo si tiene Y mezclamos Vamos a dejarlo ahí que se cocine más o menos por ahí que unos 20 minutos Que siga cocinando así suave Y vamos a ver cómo va a quedar Bueno, miren cómo va Ya el caldo se ha ido secando Ya Le retiramos las dos hojitas De laurel se la vamos a quitar Ya lo apagamos y esperamos un momento Bueno, vamos a probar a ver cómo nos quedó nuestro guiso Nuestra cazuela de mondongo Quedó riquísimo Quedó con un sabor espectacular Que delicia Yo los invito a que ustedes lo preparen Y lo disfruten con su familia Y me dejen los comentarios Cómo les pareció Los voy a invitar a que se suscriban A que den manita arriba A que sigan dejando esos comentarios increíbles Que dejan para que yo me anime a seguir preparando estas recetas A que compartan este canal A que sigan compartiéndolo mucho, 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 mucho Para que este canal crezca mucho más Para que nuestra familia sea más grande Y yo me quedo disfrutando De esta deliciosa receta El día de hoy